¡Muy buenas a todos! Cracks del Fitness, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal de los Cracks del Fitness. Dado que ya ha llegado el buen tiempo, ya apetece salir a la calle, dar todo un paseíto y demás. Ya se ha ido el invierno, ya hay sol de vez en cuando, entonces nos apetece movernos. Y el otro día mi hermano y yo nos ha apetecido irnos a Madrid Centro a darnos un paseo para así hacer una serie de entrevistas y una serie de diferentes preguntas a diferentes personas. Quédate, así que nos acompañas. Me encuentro ni más ni menos que con... ¡Tutía! Y con... Tengo unas cuantas preguntas, pero vamos a empezar por la más sencillita y es, ¿para vosotras es importante el físico en un hombre? Depende, o sea, cuando tú ves a una persona, lo que primero ves es el físico. Pero imagínate que esa persona, o sea, que tú hablas con esa persona, no te atrae físicamente, pero empiezas a hablar y te das cuenta como que cuando hablas con ella estás como en otro mundo. Es más espiritual, ¿verdad? Yo prefiero que me atraiga una persona espiritualmente que guapa, porque luego la guapa, en plan, la que me parece guapa y tal, no me llena. No me llena, yo no me siento satisfecha ni nada. En cambio con alguien que puedo hablar y estar media hora hablando, sí. ¿Cuánto puntuarías de importancia al físico del 1 al 10? Un 6, un 5. Es que eso es lo que te entra en los ojos. Vale, yo quería preguntarte si te dan a elegir entre un chico que tenga un poder adquisitivo alto o que tenga un físico espectacular, acorde a lo que a ti te guste, ¿con cuál te quedas y por qué? Yo creo que en el poder adquisitivo no quiero ser una interesada, pero no sé, siento que esa persona sería más... como que tenía más recogida su vida, vamos a decirlo así. Sí, ¿no? O sea, que buscas una persona que ya haya emprendido su camino y que pueda estar estable, ¿no? Eso me importa más que el físico. En tu caso, por ejemplo, ¿qué opinas del uso abusivo en redes sociales del tema de filtros, tanto en las fotos como en las historias de las personas? Es un problema, porque una vez empiezas a usarlo no eres capaz de verte sin él. Además, cuando te metes en los vídeos muchas veces, el filtro se te pone y luego te lo quitas y dices, bueno, no puedo hacerme una foto, no puedo hacerme un vídeo sin el filtro y al final te acabas obligando a ti mismo a utilizarlo porque si no sientes que te ves mal. ¿En tu caso, qué opinas? Lo mismo. ¿Igual? Que ya llega un punto de que te acostumbras y no hay marcha atrás. Vale, entonces, en relación con esta pregunta, ¿qué opináis? ¿Que hay que aceptarse tal y como uno es? ¿O que también hay que tener esa ambición positiva de trabajarse uno mismo para tratar de mejorarse a todos los niveles, físicamente, intelectualmente? Tienes que mejorar. Sí, ¿no? Siempre, siempre. O sea, vale, está bien aceptarte. Pero, o sea, que siempre tienes que intentar ser la mejor versión de ti mismo. Me parece muy bien esa respuesta porque, curiosamente, nuestra marca profesional se llama Estricto y el lema es la mejor versión de ti mismo. Literal, literal. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué opinas? Lo mismo. O sea, una vez que caes en los efectos, pues me fueras uno. Última pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Una persona muy guapa, pero de personalidad justita o una persona superculta, pero que no sea bella? Ah, superculta. ¿Sinceramente? Superculta, sí, sí, porque al final con la belleza, vale, sí, muy guapo y tal, pero ¿qué? ¿Qué más? O sea, yo qué sé. Yo puedo ver a mucha gente guapa por internet y tal, pero yo cuando estoy con una persona, yo quiero hablar con ella y quiero conectar. No, me parece súper, súper bien esa respuesta. Porque al final lo que queremos es que saques tu verdad a relucir. Sí, es eso. O sea, tu esencia. Y tú cómo lo ves, de verdad. Pero suéltate, no digas lo mismo que ella. ¿Tú qué opinas? Yo voy a decir una cosa, el físico es lo que te entra, es lo primero que te entra, hay que ser sinceros. Pero el físico no es para siempre. No sabes cuándo te vas a quedar, qué te puede pasar el día de mañana. Sí, porque el físico no perdura, pero el paso del tiempo se puede perder, entonces es muy importante el atractivo de la persona, ¿no? Pero bueno, puede ser si tienes todo mejor, ¿no? Claro. Estupendo, chicas. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, chicos, pues esta ha sido sus respuestas. No sé vosotros qué opináis. Así que, como queremos saber vuestra opinión, os leemos en comentarios. No te olvides de darle me gusta, si puedes, compártelo. Suscríbete, sobre todo. Y opina, queremos leerte. Eso es lo más importante. Opiniones diversas, pero bueno, ahí está la gracia de la vida. Así que nada, Crash del Fitness, nos vemos en el próximo vídeo. Más, por supuesto, que preguntas, quién sabe.